¿Qué es la situación de eclipse? Una cosa interesante de la situación de eclipse es que dentro de algunos miles de años no se van a producir más porque la Luna se está alejando de la Tierra. Por efecto de marea, la Tierra va frenando su movimiento y la Luna se va alejando. El sistema que forman la Tierra, la Luna y el Sol es un sistema particular porque no todos los planetas, sus satélites con el Sol generan eclipses. De esta coincidencia geométrica y de la dinámica de eclipses que ha habido a lo largo de la historia hemos aprendido muchísimo de cómo es el planeta, por ejemplo, que la Tierra es esférica, se sabía hacía mucho tiempo antes de Cristo a partir de los eclipses de Luna. Es decir, el hecho de que este fenómeno se produzca nos enseña o nos permite aprender, nos permite construir un modelo, una forma de pensarnos a nosotros mismos mucho mejor que si estos fenómenos no pasaran. La Luna tiene unos 4.000 kilómetros de diámetro y el Sol tiene 1.400.000 kilómetros de diámetro. Para que se produzca un eclipse necesitas que los diámetros angulares aparentes de la Luna y el Sol sean iguales porque si no, la Luna no podría ocultar el Sol. Están a una distancia tal que se ocultan, que se eclipsan. Y entonces el diámetro aparente disminuye respecto del del Sol, que está a una distancia también un poco variable, pero mucho más lejano. Y entonces la Luna no alcanza a tapar por completo el disco del Sol, deja un pequeño anillo que es todavía visible, y eso es lo que se denomina eclipse anular. Lo que hay que resaltar es que la importancia de estos fenómenos es como decíamos, es científica, es educativa y es cultural. El hecho físico del eclipse no es lo único importante. Bueno, en muchas culturas lo que vemos es que el cielo tiene una potencia simbólica muy particular, porque está ligada en general para muchas culturas a cuestiones vinculadas al poder. El cielo tiene que ver con algo enormemente potente, algo de lo que entendemos dependemos, que nuestro destino dependería del mismo, pero que se escapa de nuestro control. Por lo tanto, mostrar control sobre los fenómenos celestes ha sido un objetivo de gobernantes a lo largo de toda la historia en una enorme cantidad de culturas. No es simplemente el conocimiento de cosas que le pasan a piedras o gases. Para muchas culturas americanas, las relaciones con el cosmos son relaciones sociales, y son relaciones sociales atravesadas por el poder, como todas las relaciones sociales. Por eso podemos hablar de una verdadera cosmopolítica. Esto que culmina hoy llevó mucho tiempo, mucho tiempo de planificación, mucho trabajo de entender qué hay que decir para que la gente comprenda lo que es un eclipse, le interese venir a verlo, aprenda mientras que lo estamos viendo, se cuide, porque no es que da lo mismo verlo de una manera o verlo de otra, y que luego se vaya a su casa y esto no termine. O sea, hay gente que se lleva los anteojos, ya entonces más adelante verán el sol y verán que no todos los días es igual. Van a leer de otra manera, hay un montón de maestros y de chicos de escuelas que a partir de esto van a empezar a trabajar distinto. Van a ir mejorando la observación futura de los eclipses. Y uno de los placeres de hoy ha sido que estaba lleno de chicos. Entonces esos chicos no se van a olvidar de hoy. Tampoco nos van a olvidar los grandes, ¿no? Ni la comunidad de Facundo y un montón de otra gente. Pero en particular los chicos que han estado acá van a recordar siempre que estábamos en el medio de la Patagonia mirando un eclipse y que saben que era importante porque hubo mucha gente y todos estábamos felices y la explosión de aplausos y de gritos y de emoción que tuvimos cuando se vio la anularidad, eso es una rara mezcla de científico, de educativo y de cultura, ¿no? ¡Suscríbete al canal!